Uh, bling y bling, what, ok, one, two, what, 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 no bling, let's go Yo sé lo que estás buscando, que te llene de placer de vez en cuando, mami Vamos pa' casa en el feliz del año, pa' hacerte el amor de la cama hasta el baño Tú sabes quién soy, aquí en ti, no te bling bling, mi pasión es hoy en ti Así que vente, júntate con el demente, tú guarda el fuego pa' que te caliente Tú dime que se oyen o pa' que no te cuenten, se levanten del asiento, brinquen y se revuelquen Este tema es conocido mundialmente, reconozcan que somos diferentes Land is moving that boom, pa' que se alimenten, se diviertan y se me orienten Blings moving that boom, pa' que se alimenten, se diviertan y se me orienten Dignotízame, juega con mi cuerpo Tócame en secreto Dibújate en mi piel, beso a beso Anda tiernamente, tócame en secreto En secreto, Leonor, it's the bling man What up, what up, it's my age Dignotízame, juega con mi cuerpo Tócame en secreto Dibújate en mi piel, beso a beso Anda tiernamente, tócame en secreto Come on, yeah, oh Dang Come on, cherry pie Quiero penetrar tu cuerpo Déjate llevar y vives del momento Si tú sientes lo que yo siento por dentro Entrégate a mí, olvídate del resto Tú sabes quién soy Aquí no tiene el bling bling Me pasó en el sueño Quiero saciarte Irme contigo o aparte Maui Blaine solo quiere amarte Y así, dígate a mí No dejes de bailar Baby girl, come on Take a chance Come with me pa' casa Quiero pa' tu vez, vamo' a ver qué pasa Anda tiernamente Tócame en secreto Uh-huh, uh-huh The bling man Uh-huh, uh-huh Smiley Blaine Leonor Appreciate that, mami Ricardo Good looking out Ya tú sabes It's the bling man Cloud Music Name Flavor Mickey Max I'm taking over M-I-A-N-Y-P-R M-I-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A-N-Y-A